¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? Sí. Bueno, espero que estéis todos bien. Bienvenidos a lo que espero sea el último capítulo de Mafia 2. Pero antes voy a enseñaros los desbloqueables que hicimos en el último episodio. Que ya está en cuanto a esto. En cuanto a Chubuca pillamos otro. Que era este de aquí. Y ya está. Porque diseños... Bueno, si hemos desbloqueado el stampa 6. Dos carteles nuevos. El 7 y el 8. Y ya está. Y bueno, insisto, vamos a ver si... Dios, hostia puta. Vamos a ver si consigo... Acabar mejor en este capitulín. Y así, pues oye, eso que tenemos hecho. Contesta al teléfono. ¿Cómo voy de pasta, tío? Es que de verdad, o sea... Qué rabia me dio cuando me prendieron un fuego a la casa, ¿eh? Es Joe, ¿no? Imagino. ¿Vito, estás listo? ¿Acaso lo parezco? Me acabas de despertar. Pues mueve el culo. Si no conseguimos hoy el dinero de Bruno, la deuda aumentará. ¿De dónde coño vamos a sacar 55.000, eh? No lo sé. Pero no vamos a encontrarnoslos en la cama. Tengo algo para empezar. Un curro bien remunerado. Para Eddie. No jodas. Sí, te recogeré dentro de unos minutos. Así que vístete, coge un arma y espérame fuera. Te contaré más en el coche. Vale. Espero que no sea una de tus ideas brillantes, Joe. Oye, no estoy de humor. Ni yo tampoco. No sé, podría ser borde. Todavía estoy medio dormido. Ya, ya, vale. Entonces vienes o no? Sí. Claro, ¿por qué no? Pesao. Te llamo desde la armería de la esquina. En un minuto estoy en tu casa. Vale, te esperaré en la parte de atrás hasta ahora. Venga. A ver. Para hacer un traje. Hay un traje. Para hacer un trabajo para Eddie. Como si me importara una mierda. Vamos a ir con este traje. ¿Por qué? Porque podemos. ¿Qué pasa? Venga. Algo me dice que esto no es la salida. Esto. Oh, un cochecito tú. Bien. Bien. Ya. Claro que sí, hombre. Vamos a Greenfield. ¿También se te han pegado las sábanas? Sí, yo tampoco podía dormir. Nada que una botella de whisky no pudiera. Vale. Venga. Dirígete a Greenfield. ¿Te intentas matarme o qué? Yo quiero un camión, joder. ¿Puedes contarme ya de qué va todo esto? Vamos allí, nos cargamos a un tipo y nos marchamos. Debería ser pan domino. Debería. Eddie dijo que es un favor para una familia de otra ciudad. Un asunto sin resolver. Dio este sobre con todas las instrucciones. Vale. Dijo que tiene que ser limpio y que hay que hacerlo. ¿Por qué demonios no lo hacen los de la otra familia? Eddie dijo que llevaban bastante tiempo buscando a este tipo y que acaban de localizarlo. Tienen miedo de que si no se hace bien desaparezca de nuevo. Mira, aquí tienes una foto. ¿Qué ha hecho este tipo? Aquí dice que redactó a su familia a los federales. Entonces se lo ha buscado. Pero... ¿Vas a seguir por...? Si cooperó con los federales, estaría bajo protección, ¿no? ¿Y si todavía lo está...? Si me salga el semáforo, la policía pasa de mí, ¿no? Así que el riesgo merece. Si, ¿cómo dices? Oye, ahora mismo necesitamos cada centavo, ¿no? Cuando terminemos este trabajo, dividiremos la pasta y buscaremos otro. Bueno, aquí dice que quieren que le demos un mensaje antes de hacerlo. Mira, aquí está. ¿Dónde va? ¿Qué tiene? Eh, por cierto, si no es luego a Eddie, ni una palabra me lo he dicho. Nunca estuvimos ahí. El último chino que vimos repartía a domicilio. ¿En tecido? Vale. ¿Qué te piensas? ¿Que soy retrasado o algo así? El jurado aún no se ha pronunciado, colega. No quiero que se te escape. Eso es todo. Vale. Ah, no, porque la policía no me sigue. Y bueno, pues, joder, tengo ganas de intentar el Mafia 2, o sea, el Mafia 1 con el mando de 360, a ver qué tal. Porque yo insisto, un juego de acción, ya o sea, primero, tecla de ratón, ya sabéis lo que pienso de él para jugar, ¿vale? Segundo, un juego en tercera persona, de acción, podéis moriros del asco, viéndome jugar, ¿eh? Literalmente. Un abrizo. Y además del año que es, o sea, quiero decir, el juego es antiguo y las mecánicas son bastante duras, ¿eh? Son bastante duras de llevar, ¿eh? Lo de conducir. Si este juego en conducción es bastante regular, el otro es malísimo. O sea, el otro, el Mafia 1 es, uff, durísimo. El problema es que me tenga que encargar a Leo. Salieri es el del primer Mafia, ¿eh? Lo sé, porque en una de las misiones tienes que ir a la parte de Salieri. El sospechoso mide un metro ochenta. Moreno, complexión media. Vamos, vamos, estamos pitando de aquí. Tenemos un homicidio. Sospechoso armado. Al habla el agente Cod. Necesito refuerzos en Trinfield. Pero, ¿por qué me sigue la policía? Pero... Esto es lo que no entiendo del juego, o sea... Me están pegando a mí. El sospechoso mide un metro ochenta. Moreno, complexión media. Y la policía me sigue a mí. A mí, a mí. O sea, no a los... No, a mí. Me sigue a mí la policía. Y aparte los... Y aparte los tíos estos. Dejad de ir para la policía, tío mierda. A ver si consigo qué. Que dejen de seguirme. Mierda, por poco. Llévame a Kingston, ¿vale? Tengo un coche esperando. Necesito... Y el dinero. Ah, casi se me olvida. Eddie me pagó por adelantar. Así que... Aquí tienes. El sospechoso mide un metro... ¡No, tío! ¡Ay, Dios! En serio. No me lo puedo creer, tío. O sea, no me lo puedo creer. O sea, cojo el puto... O sea, cojo el coche, ¿cómo voy a coger otro? Mira, que viene el policía por aquí, que no me vea. Joder. Qué puta tensión. Hostia, se tiene muchas... Policía por aquí. ¡Taxi! Tú... Tú la pagas. Venga, 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 venga. ¡Venga! ¡Venga! Mira, no nos han... Ahora no nos han visto. O sea, ahora con el coche tengo que pasar desapercibido, por lo menos. Joder, qué tensión, tío. Vale, aquí hay una tienda de ropa. La puerta... Ah, ábrela. ¡Pero, tío! ¡Ábrela! ¡Pero! Tengo exactamente lo que buscas. Venga, una briso. ¿Qué le pasa a yo? ¿Qué le pasa al juego en general hoy? Por favor, señor. Ya tengo... ¡Pero deja de disparar, tío! ¡Mira! ¡Ay, Dios! Pues mira, yo que te den por culo, tío. De verdad. De verdad. ¡Joder, tío! ¡Joder, tío! Vamos a ir bien con el coche. No sé, cosa que... Que la policía nos pille. Hola, policía. Hola, policía. Pero joder, ¿en serio? Fijaos, en el primer Mafia, ¿vale? Similitudes con el juego. El primer Mafia, la primera misión que es conducir. Es conducir. Me pasó exactamente lo mismo. O sea, es en plan... Que lo haces todo bien y luego mueres por una gilipollez. De hecho, una de las veces que morí en el juego... O sea, que me tocó reintentar la misión, mejor dicho. En el juego. Fue... Conseguí escaparme. ¿Vale? Vale. Derek, en serio. Vamos con el taxi. Tengo... Tres mil pas. Pues, lo que os decía, joder. Consigo escaparme del... Con el coche. O sea, consigo hacer la misión y dice... Llévame aquí, por favor. Y en una de estas, un coche, torrando, me pega una hostia. Y se me jode la misión. O sea, tú vas por aquí, todo guay. A tu rollo, nadie te dice nada. Viene un coche por izquierda, por ejemplo, por ese cruce, te mete una hostia y se acaba la misión. Y tú... Gracias. Que no es que fuera un... Un enemigo, un tío normal. Un coche que llevaba la IA. Increíble. O sea, la frustración que pillé. Todo luego, compañero. Yo quiero un camión. Si puedo, rompo un camión. Maregui, ya no tienes carne para conducir el camión. Tú c... ¿En serio? Gracias. Muy majos, eh. Muy majos, eh. Gracias. Gracias, majos. Gracias, majos. No sé ni cómo voy vestido, ¿sabes? O sea, me daba igual. O sea, el hijo puta, apuesto a que venga el tiro en la tienda. Porque sí, porque ha sido imbécil el señor. Y ya está. Teré que era el del puerto, ¿verdad? Pues me estoy haciendo un... Una vuelta cuanto menos interesting, ¿eh? Cuanto menos interesting. Sí, creo que tendré que ser del puerto. Ah, vale, que están por arriba. Vale, vale, vale. Me gusta de ver un coche de policía de cara. Yo voy a toda hostia. Por aquí no. Lo mismo me ha engañado, ¿verdad? No, muy bien. Venga. Toma ahí. Es que doy yo. Toma por culo, hombre. Pues sí, es el del puerto, Derek. Pues fijaos que este tío pensaba que ya... Ya estaba. O sea, está ahí. Que te dio el desto al principio, en plan... Joder, tú eres amigo de Joe, no sé qué. Y ya. Y ahí sacaba todo su... Ahí sacaba toda su... Su participación en el juego. ¿Por qué? Fran organiza una reunión con otros jefes y se ha llevado a casi todos mis hombres como guardaespaldas. Así que no tengo a nadie para ayudarme con este trabajo. Derek, esos tipos siguen sin querer curar. ¿Eh? ¿Y eso? Por ese gandula al que despediste. ¡Eh! ¡Mierda! Bueno, Vito, lo otro tendrá que esperar. ¿Nos puedes ayudar con esto antes? ¿Qué pasa? Bueno, hay un gandul que faltó una semana entera a trabajar. Fingí estar enfermo. Toda mentira. Así que lo despedí. En fin, algunos amigos suyos se han enfadado y amenazan con ponerse en huelga. Solo tengo que aparecer con algunos tipos que parezcan agresivos. Eso los asustará y se olvidarán de ello. Te daré mil pavos. ¿Te apuntas? Vale, no voy a decir que no al dinero fácil. ¡Bien! Solo tienes que ponerte detrás de mí y parecer duro. ¿No, Steve? Veremos. Vale. O sea, que me des una escopeta con todo el arsenal que tengo. Que por cierto, no lo tengo así. Digo, ya no tengo las granadas. ¿Quiénes coño se creen que son estos gilipollas? No es la primera vez que me causan problemas. ¿Tienes idea de cuántos son? Tres, cuatro, diez, y yo qué coño sé, ¿acaso importa? No, es que... ¿Qué les vamos a hacer? Depende de cómo vaya la negociación del convenio. Deja que hable yo. La negociación del convenio. Dejáis la boca y demostréis lo idiotas que sois. ¿Hay algún problema aquí, amigos? Eh, devuélvele el trabajo a Big John. Yo decido aquí a quién contrato y a quién despido. Y digo que está despedido. Lo único que queremos es que lo contrates otra vez. Tiene familia. Lo necesita. He tomado mi decisión. ¿Ves? Te lo dije. Tranquilo, Vinny. Seamos... ¿Tranquilo? Nos dejamos los buenos trabajando para este cabronazo. ¿Y si nos pasa algo? Nos joderá igual que jodió a John. Jovencito, no quiero volver a oír hablar sobre ese puto Gandul. ¿A quién llamas Gandul? Al pobre le cayó encima una caja mientras trabajaba para ti. Se rompió las dos manos. Bueno, ese es su puto problema, no el mío. Ahora volved al trabajo antes de que alguien más acabe con las manos. ¡Serás mamón! Estáis empezando a cabrearme. Nada de violencia. Por favor, baja esa arma. No queremos problemas. A mí no me lo parece. Ahora mismo creo que tenéis problemas gordos, ¿no? Y ahora, si no queréis tener que poneros a buscar trabajo, volveréis al tajo en menos de 10 minutos. Ves, Vito, no hace más que quejas. ¿Vito? Eres el chico de escaleta, ¿no? Tu padre solía hablar de ti todo el tiempo. ¿Te pareces a él? Pero, ¿qué haces trabajando para este cabrón? Cierra la puta boca. ¡Uuuh! ¿Qué le dice a tu padre? Vito es un mentiroso. Venga, vámonos. ¡Mentiroso yo, eh! ¡Ese cabrón mató a tu padre, Vito! ¿Qué? Intentan sacarte de tus casillas. Derek. Eh, deja de apuntarme con eso. Pregúntale cómo se... ¡Aguate! ¿Qué diablos le pasó a mi padre, Derek? ¿Estás loco o qué? ¿A quién vas a creer? ¿A mí o a estos fracasados ahora en el palo? Nos conocemos hace mucho tiempo, Vito. Piensa en lo que he hecho por ti. ¿Por qué estabas empapado, Steve? ¿Te tiraste para salvarlo? ¿Por qué no se quedaba bajo el agua? ¡Va a jugar al pico! ¿Recuerda tu juramento? Yo estaba allí. Nuestra ventaja la familia supera la de nuestras propias familias. Cuéntaselo a mi madre. ¿Me lo cargo? No, aquí no. Ya nos ocuparemos luego de él. ¿Tú crees? Me decepcionas, Vito. Mucho. Pero pegar un tiro. Si vas a morir igual. Voy a hacer mucho más que decepcionarte, Derek. Esto hace más absurda. Tu padre. Ahora no. Debo pillar a ese cabrón antes de que escape. Es hora de darle una lección a ese cabrón. Bien, ¿y cómo tienes eso? No importa. Estupendo. Bien, la cosa está igualada. Démosle una lección a ese cabrón. Vale. Seguidme, chicos. No deberíais hacer esto. Vito puede... La potencia... Perdón, perdón, perdón. No esperaba como tres meses ahí. Bien, la cosa está igualada. Démosle una lección a ese cabrón. Vale. Seguidme, chicos. Seguidme, chicos. Vito puede cuidarse solo. Vamos, Vito. Te cubrimos. Es una mona cárcica. Voy a recuperar un poco de vida. Me quedo un molotov solo también. Cago en. Voy a centrarme un poco, ¿vale? A ver si consigo no morir muchas veces. Pero lo del cargador, de verdad, que me da un poco de coraje. Vale, ya está. Me da un poco de coraje el cargador que tienen estas armas. O sea, es como súper absurdo. Oh, gracias. Para Thompson. ¿Dónde están? ¿Abajo o arriba? Ahí va. Mira, están abajo. Pero. Vale, ya. Ahí está, Eddy. Ah, eso me da la cabecita, hermoso. Ahora uno menos. Ahora sí, uno menos. La emulsión de Thompson, perfecto. Yo te imagino que estará arriba, ¿no? ¿Tú crees que es buena idea? Hijo de puta. No lo he hecho bien. Temía que pasara esto. La cosa está igualada. Démosle una lección a ese cabrón. Vale. Seguidme, chicos. Vito puede mirar. La botella de fuego. Vamos, Vito. Recubrimos. Basta la palabra. Vamos a ir tranquilitos. Este me ha matado antes por imbécil, ¿eh? Y ha estado a punto de volver a matarme otra vez. Vale. El cargador me tiene, me tiene loquísimo, ¿eh? Lo del cargador. Pero bueno. Tiene de auto apuntado. Tiremos de auto apuntado. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Que para algo está lo todo apuntado, ¿no? En el mando. Vale. ¿Qué es Isome? Pues ya está. Thompson, bien. Eddy tiene que estar por aquí. Si es que no está muerto ya. Lo mismo lo ha matado ya a Eddy. A el otro. A Steve. Tu puta casa. Lo mismo lo ha matado ya sin querer, ¿eh? Bueno, he pillado arma, o sea, munición de Thompson. He pillado munición de Thompson, por tanto, lo mismo sí que me lo he cargado ya. No, vale. Tengo que entrar por abajo por cojones. El tema está que aquí hay un montón de peña y... ¿Esto qué es? Munición de Thompson también. A ver. Recarguemos todas las armas. Vale. ¿Dónde me puedo poner? Voy a intentar ponerme por aquí. No, tío. No lo he visto. No me jodas, tío. No me jodas. Que no lo he visto. Ay, Dios. Pero, tío, ha autoapuntado. Algo te tengo, cabrón. No me jodas. Me carga. Vale, está aquí el tío ese. Lo mismo he desperdiciado una granada. Esa tontería. Pero un poco... Me imagino que ahora cuando salga estará el autoapuntado listo. Si es que sale. Ah, no sale. Otro menos. Otro menos. Y quedan dos. Uno menos. Y ahí está el otro. Vale. Bueno, aquí, copón. Vale. Ay, queda otro. Ah, no, que es el mismo. La madre que lo parió. ¿Se había matado? Ahora sí. Va, Thompson. Más Thompson. Vale. Aquí tengo más munición de Thompson. Estupendo. ¿Dónde estaba? Aquí. Claro, si me obligan a hacer un enfrentamiento es que me parece un poco cruel, entre comillas, joder. Que no me hago un auto guardado cuando entré aquí dentro, pero vale. Bueno, por esto aquí dentro tengo munición de Thompson. Bueno, no, no. No, tío, pero por favor. Tengo que subir arriba cagando. Hostia. Hostia, me da mucha rabia. Tengo que repetir esto una y otra vez. No menos. No menos. Uf. Asómate. Bueno. Juego. Juego. La cosa está igualada. Tenemos que una lección a ese cabrón. Vale. Es una locura. Seguid, México. No deberíais hacer esto. Mi tu familia es un poco. Sí. Listo. La copeta también es un poco random el apuntar. Juego. 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 Asómate. Ahora uno menos. Lo de recargar es que siempre, siempre lo dejo a punto de morir. Pof. Recarga. A ver, niño. Haz algo, ¿eh? Que te dé una pistólica para algo. No para que estés por ahí jugando con ella. Aquí había munición de esta pistola, ¿no? Vale. A ver si se asoma. Dios mío, mierda, tío. Es que de verdad. Es que de verdad, niño, tío. Bueno, pues otro intento más, a ver. Vamos a ir cagando hostias para arriba. No puedo creer, tío. Otra vez. Bien, la cosa está igualada. Démosle una lección a ese cabrón. Vale. ¡Vive, chico! No te busques. Puto, puto, puto bucle, tío, de juego. No, 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 no. La potencia del fuego es que está ahí. Vamos, Lito. Te cubrimos. Vamos a acabar igual que tu viejo. A tu puta casa, hombre. Es que la puta es que no encuentro un sitio donde digas, vale, aquí puedo estar seguro. Hijo de puta este, tú. ¿Se parece? ¿Dónde estás? Nada. Ahora. Aquí está el último, ¿no? Vale, perfecto. Es que, insisto, me flipa. ¿Qué hay dentro? Creo que sí. Me flipa de verdad que el juego me obligue a repetir esto una y otra vez. Ahora, a ver. Lo suyo sería mejor un poquito de molotov por ahí arriba. Pero, cúbrete, ¿eh, mosso? Podríamos arreglarlo, ¿viste? Esto es muertísimo, tío. Es que no sé qué hacer, no sé cómo afrontar esto, joder. Yo otra vez. La cosa está igualada. Démosle una lección a ese cabrón. Vale. Seguidme, chicos. No te queréis saber. El mismo que necesitarse solo. La potencia de fuego nunca está en club. Vamos, pito. Te cubrimos. Te ha muerto ya, sí. Y, insisto, no sé cómo afrontar esa parte del juego, ¿eh? Porque esté donde esté me revienta. Bueno, nos faltan muchos, o sea. Que si me dejaran prepararme un poco, en plan... Comprar armas. O sea, me hubiera comprado... Yo qué sé. 200 millones de armas. Bueno, por aquí estaba la Thompson. Bueno, la puntería, ¿eh? No he recuperado algo de vida, aunque sea. Es que no hay nada, ¿no? Ni... Ni comida, ni nada. Y no puedo entrar en el coche tampoco, al parecer. Punición de Thompson. Y como te obligan a estar ahí encerrado. Que si yo pudiera subir arriba y esconderme arriba y curarme un poco, yo arriba más o menos tendría dominados. Bueno, pues, vamos a hacer otro intento arriba, a ver. A ver si puedo subir y esconderme en la habitación. Aquí, cojón. Bueno, bien. Joder. ¿Cómo me dan? ¿Cómo cojones me dan? Sí, estoy a puto cubierto. Cúbrete un poquito, cúbrete un poquito. Eso es. ¿Qué pasa? Este tío es de Zamanthium. Y que no se muere. Pero, tío. ¿Te quieres morir? Ah, vale. Que era el malo. Había pasado mi vida tratando de no cometer los mismos errores que me hacía. Y me resulta que estaba sin miedo. En los últimos casos. Pero era un alivio de la verdad. Por fin la verdad. Y la muerte de la venta fue medio para resolver. ¿Recarga? Me quedan todos. Por favor, por favor no mueras, eh. ¿Dónde está? ¿Dónde están? Es que hay un montón. ¿Qué tengo que hacer ahora? Están muertos, ¿no? Es que me da mucho miedo morir. Vale, 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 vale. Otro menos. Otro menos. Quedan dos. No mueras, no mueras, no mueras, no mueras, no mueras, no mueras. Recupera, recupera, recupera. Vale. La madre que me parió. Ah, registro la oficina de tele. Vale, estoy, estoy, estoy. Todavía estoy aquí. Coge el dinero. 22.000. Bueno. Vale. Gana 27.500. ¿Cómo? A ver, la puerta está abierta. A ver, me decía que está gilipolle, pues voy a entrar por la puerta, haber cogido el dinero, haberme largado y punto. Bueno, Dios, por favor que se haya grabado la partida. Mira, 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 mira. Seguramente me tenía que haber movido más. Pero claro, es que no sabía por dónde moverme. Bueno, mejor haber entrado por aquí. Por aquí no puede haber entrado. Ha sido por cogerlo, ¿no? Vale. Pues yo creo que lo mejor que he hecho ha sido someterme en la oficina a trincherarme ahí y a tomar por culo. Casi la mejor decisión que he tomado en esta misión. Ahora tengo que ganar pastas, por tanto, imagino que tendría que robar coches y vendérselos a... Eso es. Roba tiendas, ¿no? No quiero robar tiendas. ¿Por dónde cojones se sale ahora? Por aquí. Por aquí. Por aquí se sale. A ver. Mezco la manita que nadie te... Vale, venga. A ver, mapa. Estoy como que a tomar por culo, tío. Pues nada. Lo siento, hermosos, ¿eh? Me sabe mal haber repetido tantas veces la misión, pero joder, es que no sé por dónde meterme. Que al final lo he dicho, simplemente era meterte en el sitio ese. De... Meterte ahí en la oficina, trincherarte y ya está. O sea, ya esperara que pase todo. No sé la pasta que me darán por este coche, pero bueno. Seguramente... Seguramente... Es que no sé cómo será de largo el siguiente capítulo, joder. Es el último. Llevo unos 40 minutos más o menos. Bueno, más de 40 minutos grabados. Y esto será básicamente, pues, eso. Ir a... Ir a conseguir la pasta, o sea, ir robando... Camiones, perdón, coches y eso, hasta que me dé la pasta y punto. La parte positiva... Es que el... Que no tengo que hacer todo este tramo todas las veces, quiero decir. Una vez que esté ahí, puedo robar coches cerca y ya está. Lo siento, hermoso. Sé que estás ahí. Pues te has puesto en mi camino. De los perritos que risa, tío. Ofrezco 25 centímetros de placer. Hijo de puta. A ver, todo será que yo ahora venga por aquí, ¿vale? Y... Todo será que yo venga aquí y... No haya en coche cuando yo venga. Que también puede ser, ojo. El limitador que hay un coche policía ahí delante. Y si esta emisión es simplemente recoger la pasta hasta acabar el capítulo, es que incluso... Estaría por dejar el episodio aquí... Y hacerlo por mi cuenta, porque esto igual me va a llevar un huevo de tiempo, porque tampoco recuerdo la pasta que me daba. Me hacen falta 5.000, ¿vale? Me hacen falta 5.000, eso que me dan por cada coche. Toma por culo. Hay que meterlo aquí en la prensa. Y a lo mejor te hago un encargo especial Puede ser 400, tío ¿Tienes algún encargo? Sí A ver, te la tomas por culo Con nada Aquí tenemos un coche ¿Se puede robar o es mío? Vale, se puede robar Pues nada, robémoslo Ah, mierda Joder Ahí estamos ¿El camión se podrá poner ahí dentro? Mira, la prensa Pues imagina que es el coche de él Y se acaba el juego Venga, otro menos Es que atracar tiendas lo mismo te dan 4 duros también Pero es decir, esto va a ser cuestión de paciencia y ya está 415, bueno ¿Cuánto tenemos? Uh, 26 Eran 27, 500, ¿no? Ah, pues mira, yo creo que con un par de coches ya lo tenemos Con un par de coches ya lo tenemos Habrá que pillarlos, eso sí, pero bueno Tengo mucho de menos el viaje rápido en este juego para estas cosas, de verdad Habrá que tener paciencia ¿Qué le vamos a hacer? Vale, por aquí más coches A pillar este mismo Ah, mierda Vale, a la primera que es raro A ver, tengo que marcarme el objetivo también A lo mejor si lo llevo entero me da Es que, joder, no tiene sentido Porque si lo tiene que reventar Llevarlo sin un rasguño no tiene justo sentido Pero vale Tampoco sé yo si dependiendo del coche le dan más o menos Eso sí que debería ser así A ver, tengo otro coche por ahí Así que bien En serio, tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer, tío De verdad Ay, por favor Ahora sí Venga ¿Puedo poner dos coches? Lo mismo este es su coche Y aparece Y aparece siempre aquí Joder, en serio Ahora No sé si voy a poder poner dos coches aquí dentro Me pueden pasar dos cosas Una muy buena que me den un bonus Por poner dos coches Y una muy mala que solo me cuente uno Pero bueno Por probar O sea, una de las dos tiene que pasar O muy bueno o muy malo Me ha contado los dos Pues mira, ya está Ya tenemos la pasta Perfecto Pues ha sido menos pesado Lo que me esperaba Por cierto, cada coche Si te da más o menos 400 euros Perdón, dólares Lo cual me parece absurdo Porque si se supone Que tú esto lo haces Como modo de desguace y tal Yo creo que A mejores coches Más pasta, ¿no? Ay, pues bueno Joder Se va a hacer largo, ¿eh? Se va a hacer largo Pero bueno Si no hay por aquí Mucha policía Podemos pillar Cualquier Es que hay un policía Ahí Vamos a pillar el coche Este rojo Por ejemplo Pero, tío Qué lento estoy a veces De verdad Aparcado No me habéis visto De coger nada Así que no me vengáis Con tonterías Pues tiene esa parte De los juegos siempre Que esto ya tiene muchos juegos, ¿vale? De que la parte final Se hace como un poco más pesada Porque es como Joder Nosotros queríamos hacer algo más Igual el juego se queda corto Vamos a meter relleno Y a mí esto de conseguir la pasta Sí O sea Toda esta parte final De A ver, por historia Ha molado Te has cargado al chino De hecho Te estás cargando prácticamente A todos los capos de la mafia Tú solo Pero sí que Joder Es como muy Venga, va Ahora nos traiciona a este Venga, va Ahora nos traiciona a este No sé Como si tuviera miedo De que el juego Fuera corto Lo cual lo veo Insisto Una puta gilipollez Porque Pongo muchas veces El ejemplo de Uncharted Uncharted Si tú sabes jugar O te has pasado varias veces En cuatro horas Te lo pasas Cuatro o cinco horas Te lo pasas Y no por ello Es un mal juego Cocón Es que Simplemente es un juego Que aprovecha las cuatro horas Y eso Deberían aprender otros Otros muchos Porque yo recuerdo Muchos juegos Que la parte final Yo Siempre digo lo mismo Hellblade Por ejemplo Es un juego Que la parte final Se nota que está súper estirada Como súper estirada No me hace ni puta gracia Porque me parecía un juego Tan joídamente bueno Pensé que llegaba tarde Así que fui a por algo Luego tenía el otro ¿No? Seis horas después Quizá yo he hablado con Eddie En el Falcón Es una posibilidad Otra posibilidad Es que lo haya pillado El otro Lo haya matado Tengo aquí El garaje Vamos a pillar El coche blanco Este Ha estado perfecto Pues venga Pillamos el bolido Me ha perdido escuchar Otro vendedor Pero no tengo ganas De pararme Ya A ver si consigo Acabar el juego Hoy O sea Oye Quiero decir En este capítulo Hoy lo voy a acabar seguro Pero en este capítulo Quiero decir Bueno 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 Puedo entrar Un segundo No, no, no No tengo que gastarme dinero No tengo que gastarme dinero Voy a decir Puedo entrar a comprarme granadas O algo así No, no, no No tengo que gastarme un puto duro Buenas tardes Vito Me alegro de verte ¿Te has enterado? ¿Qué ocurre? Henry ha muerto ¿Qué? Los putos chinos Lo asesinaron a plena luz del día ¿Por qué? ¿Entonces no sabes nada? Sí Bueno Henry quería que participase En un negocio Pero Pase ¿Qué ha ocurrido? Henry es Bueno Era estúpido Traficaba con droga Con los chinos Sabía que estaba prohibido Y lo pillaron Carlos le puso una multa Y le dijo que se olvidaría del tema Pero los chinos traicionaron a Henry Y se lo cargaron en mitad del parque Mierda No conviene hacer negocios con los amarillos Pero aún es peor Henry no trabajaba solo Ayer alguien se cargó a un montón de chinos En Chinatown Ahora se creen que hemos sido nosotros o Vinci Ya han empezado a amenazar a Vinci Si esto no se arregla rápido La mierda nos llegará al cuello ¿Seguro que no sabes nada? Nada, Eddie Te lo juro ¿Sí? ¿Y Joe? Joe ha estado conmigo los dos últimos días Pues tienes suerte Ahora Carlo está fuera de la ciudad Pero cuando vuelva Esto se va a poner feo No jodas Espero que no me estés engañando, Vito Te reviento la cabeza Robemos con Josep Habla con... Lo sé Pero que os digo Hasta ahora ninguna misión Esta se había alargado tanto En plan Ves a hablar con este Ay no está Ves a hablar con el otro Ay no está Cachis Vamos a hablar con el otro Ay no está Para perder la policía Me pensaba No, no, no Me pensaba que la calle era diferente Por eso tiraba a meterme más hacia la derecha Perdón, perdón, perdón Ah, vale Josep es el de la... Vale, de las ganzúas ¿Dónde está la puerta de entrada? Esto ¿No era esto? Nuestro hardware Por detrás a lo mejor Sí, por aquí Para arriba Pero abajo no me acuerdo Para arriba Vale Aló, Vito Sí, yo pasó por aquí Genial Llevo buscándolo todo el día ¿Dijo a dónde se dirigía? Pues no No creo que lo supiese ni él ¿Y eso? Bueno, buscaba un trabajo Pero antes de terminar nuestra conversación Unos tipos se lo llevaron ¿Qué? ¿Quién es? Hombres de Vinci Dijeron que el señor Vinci quería hablar con él ¿Sabes a dónde habrán ido? No lo sé Quizá a su bar, la Mona Lisa Mierda ¿Pasa algo? No lo sé Digamos que últimamente No nos llevamos muy bien Con el señor Vinci Ya, yo no parecía muy contento Tengo un mal presentimiento sobre esto Será mejor que averigüe qué pasa Espero que no sea grave Buena fortuna, Vito Lo carcigo, eh Pese a hablar con este Pese a hablar con el otro No, no, no compres nada No compres nada No tienes dinero No compres El cuchillo debe estar por aquí, ¿no? Aquí está La Mona Lisa A la punta de la ciudad No sé si me explico Que hay juegos que dicen No, no, vete a otra punta de la ciudad Pregunta Y ya si eso Vuelves otra vez aquí Nos cuenta ¿Estoy en serio? O sea, no existen los teléfonos En esta época De la humanidad La Mona Lisa Aquí está Buenas tardes Soy Don Pito Corleone Hola, colegas Qué pelotas tiene este tío Yo también me alegro No muevas ni un músculo Vamos Escucha al amable camarero Y deja de joder, Vito Si no estoy haciendo nada Debo pedirte que tires lentamente Tus almas al suelo Nada de tonterías El camarero tiene el pulgar Más rápido de toda la ciudad ¿Verdad? Estoy armado Vale ¿Y qué haces aquí, Vito? No te esperábamos Busco a Joe Bárbaro He oído que tus hombres Lo trajeron aquí Quizá ¿Qué pretendes? Joe y yo no te hemos hecho nada El señor Vinci no piensa lo mismo Quería unas cuantas explicaciones Y Joe se las está dando Y ya que has venido ¿Por qué no te unes a ellos? Vale ¿Y si no quiero? Estas armas dicen que sí quieres Pero calma La vista es maravillosa Mierda ¿Qué tal, Joe? Esos capullos han ido a mear Genial ¿Pero puedes decirme Por qué coño estamos aquí? El viejo cabrón de Vinci No ve lo que pasa Delante de sus narices Y cree que se lo puede explicar Idiota La pareja feliz ya está aquí Bienvenido, Vito ¿Qué está pasando? No tiene motivos para tratarnos así ¿Que no hay motivos? ¿Que no hay motivos? Primero el asunto de Leo Luego se arma un follón en la ciudad Los chinos, los negros Todos se pelean como lunáticos Y ahora Esos cabrones amarillos Amenazan con matarme Está todo fuera de control Soy muy viejo para esto Así que me vais a decir ¿Qué diablos pasa aquí? Vamos Soy todo oídos Señor Vinci, mire No sé qué diablos está pasando Créame Yo y yo no tenemos nada que ver Eso No es lo que quiero hoy Ya, bueno Ese es su problema Porque nosotros no sabemos nada De esta mierda Pues qué pena Toma, hostia Por fin Tenemos poco tiempo Debemos hacer algo Venga Intentaremos romper la tubería Venga, ayúdame Yo solo no puedo Muy bien Uno Dos Tres Uno Dos Tres Otra vez Dos Tres Oh, wow Ya no están Han desaparecido Del mapa Toma, hostia Coge el arma Que arma Ah, vale Sigilo a lo mejor Como la perspectiva Tampoco es tan buena ¿De dónde están los enemigos? Vale, aquí hay uno Hasta luego, compañero ¿En serio, tío? No corre A ver dónde me puedo esconder Que esté más o menos seguro Vale Madre mía Se me va a hacer súper largo Creo que no voy a hacerlo Todo en un vídeo Aunque el último vídeo sea más corto Creo que no lo voy a Hacer todo en un vídeo Porque es que se me va Se me va a ir Por aquí no hay nada Para salir Venga, hombre No me jodas, tío De verdad Un puto ascensor Y no se puede utilizar Bueno, pues nada Tendremos que enfrentarnos A toda la gente Muy ya, mi pesar Tengo más munición Bueno, puedo tener más munición Al parecer Venga, haz algo hermoso Vale ¿Cuál es la misión? Salir del edificio Salir del edificio Vale ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo disparar Desde la cobertura? No entiendo Pero vale Joder Puto Lo de recargar Lo llevo fatal Lo de recargar Lo llevo fatal Venga, a ver si asoma la cabecita ¿Qué es insome, cabeza? ¿Qué es insome? Me va Un poco de aquellas maneras El disparo Mago de las coberturas Le llamaban Mago de las coberturas Le llamaban Igual que a mí Igual que a mí, o sea Por aquí no es Por aquí Vale Adelántate Te cubro Sí, claro Carga Carga Bueno, por lo menos me ha guardado aquí Gracias ¿A dónde coño te quedas? Coño, le acabo de dar En la yugula El magnum Siempre mola La verdad es que estoy preparado No va a venir nadie ¿Qué te parece, eh? Está justo Un disparate Venga Joder, pues no hay ¿Qué dices, tío? Madre mía ¿Dónde estás? Qué raro que aquí abajo no haya nada, ¿no? Que ya voy Pesao ¿Dónde estás? Ah, mira una revista Ay, qué bueno La revista, por favor No sé dónde cojones está El tío este Por aquí no puedo pasar Ah, vale Que puedo subir Por lo menos Ay, por qué La parte final es tan mala, tío Los juegos suelen ser tan Ay, todo de golpe Eh, se tiene a Thompson, eh Pero, tío Pero No sé Me gustaría que tuvierais una cámara En O sea, que pudierais ver Mis manos, ¿vale? Por el simple hecho de que De que vienes como estoy Dándole al gatillo Y no le da la gana De disparar A lo mejor la cadencia de tiro Que también puede ser, ojo Pero puta escopeta Estoy Estoy acubierto, tío Estoy acubierto, de verdad Joder Ya estoy desconcentrado A partir de ahora Todo va a ir mal Y lo sabéis A partir de ahora Todo va a ir mal Y lo sabéis Es que no sé, tío Es que no sé, tío ¿Qué será? ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿No se debe hacer? ¿Qué es lo que se debe hacer? Es que joder, macho. La puta que no me ha dejado la jopeta ahora. Esa es la puta de cara, no tengo jopeta. Dame. Cúbrete, vito. Venga, que tú eres inmortal, joder, haz algo. Vale, es cadencia de tiro lo que tiene. Por eso, antes, le estaba dando es cadencia de tiro. Es el puto man, joder. Bueno, pues, lo cargué todo el hotel. Que se asome y ya está. Puta casa. Que como dijo, puta, tiene vida y vas infinitas, coño, porque vaya él. Es el obvio que se asome. Ahí está. Thompson. Joder, 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 joder. No te he visto así. Lo mismo me venía un poco arriba, perdonadme. Creo que la primera vez que consigo matar a un tío con el cargador que me quedaba. A ver, que vaya él. A ver, que tal. Rifle. Por favor, dime que es un rifle. Vale, es un rifle, por fin. Creo que es la única arma junto a la Thompson que se me va, se me da bastante bien el rifle. Porque como puedes dar la distancia, los EPS como mueren aquí, ¿no? Como puedes dar la distancia. ¿Cuántas? Tres, una, cuatro. Vale. Me sirve por aquí, con el motoff o algo, con munición. Por lo dicho, no voy a acabarme el juego en este capítulo. Por el simple hecho que se me ha alargado muchísimo. De hecho, yo llevo ya más de una hora. Los EPS mueren muy fuertemente aquí. Para potaje no tengo mucha munición. Esa es la puta rara. Bueno, a ver. Hay más, ¿eh? O sea, no voy a salir de aquí hasta que no... Bueno, de hecho, me ha guardado, me parece. Así que puedo tomarme cierta licencia. Como esta, por ejemplo. Como una puta Thompson, que está rotísima esta arma. Estupendo. Aquí hay otro. Ahora cuando se asome, tendrá la sorpresa. ¿Qué hiciste, me? ¿Dónde está? Aquí hay uno. O había uno. Estupendo. Gran puntería. Me cago en mi puta vida. Mago del sigilo, ¿eh? Ojo. Aprende... Snake. Aprende, Snake. Munición de Thompson es la que me interesa a mí. ¡Tonto, tío! ¿En qué estaba pensando, imbécil? ¿En qué estaba pensando, imbécil? ¡Ay, Dios! ¿Qué cojo en esta? ¿Qué cojo en esta pensando, tío? Un tío que me quedaba. Un tío, ¿sabes? Bueno, se asome está muerto. Tú también. Y tú también. Y a lo mejor tú también, fíjate lo que te digo. Con el auto apuntado este, me va a venir de maravilla. Oiga. Vale, quedan cuatro. No hagas el gilipollas otra vez. No hagas el gilipollas. ¿Dónde estás? Vale, quedan dos. Los mismos dos de antes. Uno está ahí arriba. ¿Dónde está ahí arriba? Es que tengo que hacerlo todo yo. Vale, le he dado. Y me queda de la escalera. Me queda una bala, ¿eh? Ahí está el auto apuntado, sí señor. Vale, voy a coger toda la munición que pueda, joder. Espérate, desgraciado. Yo estoy intentando... ...pillar toda la munición posible. La granada no ha gastado ninguna. Bueno, por fin, Dios. Se me está haciendo larguísimo el capítulo, ¿eh? ¿Pero dónde está el coche ahora? Mi coche debería estar aparcado aquí, ¿no? O lo mejor, ¿no? Sal de ahí. Pero bueno. A tu puta casa. Menos mal, gracias. Tío, que me va a tocar volver a repetirlo todo. Para que se vaya el coche de policía. Es que va con... Sal de una puta vez. Sal de ahí. Un puto camión. ¡Hombre, no! Perdón. Madre mía, para conducir esto. Ojo para conducir esto, ¿eh? Joder. Cada vez que todo es como si me apuñalara en el cancho. Ponte cómodo. Cuanto más te quejes, peor te sentiras. Oye, Vito. Gracias. Por venir a por mí. Y por estar a punto de morir. Eh, somos socios, ¿vale? Como siempre. Recuéstate antes de que me manches los pantalones de sangre y te pegue una apuñalada en el pecho. Has elegido un mal momento para hacerte el precioso. Bueno, pues nada. Paciencia. Es que me estoy viendo que el último capítulo será como súper corto, pero bueno, es igual. Este ya se me ha ido un montón. Tú lo de los stores lo llevas bien, ¿verdad, hermoso? Uy. Los hospitales son los de aquí delante, ¿no? Si no, ¿eso es el hospital? Perdón, perdón, perdón. Tengo que entrar por... Bueno, a lo mejor es que urgencias está detrás. No, 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 no. Ah, vale, el greco no es el hospital, coño. Greco es el tío este que... Ya fuimos hace unos capítulos, ¿no? A verlo. Vale, 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 vale. Buenas tardes. Nada. ¿En serio tengo que entrar con el camión rompiendo berzas? No creo, ¿no? Es que es tan absurdo esto. ¿Qué hago con el dinero? Llévaselo a Bruno. Vale. Al menos eso estará resuelto. Muy buenas tardes. ¿Qué te ha pasado? Eh, doctor. Me han dado una paliza... ...y estoy tosiendo sangre. ¿Qué os pasa hoy? Ya hay uno de los vuestros aquí. ¿Qué? Se llama Antonio Balsamo. ¿Tony Bals? ¿Qué le ha pasado? Alguien le ha pegado un tiro muy chungo. No creo que pueda volver a caminar. ¿Qué? ¿Os sorprende? Tanta sangre. Tanta muerte. Es el modo de vida que habéis elegido. Un día se os acabará la suerte. Podríais ser vosotros los siguientes. Ya vale de sermones, Doc. ¿Puede atender a Joe? Sí, pero tendrá que esperar mientras juro a Antonio. Está bien, doctor. Muy bien, pasa. Arregla las cosas con Bruno, ¿vale? Y Vito. Gracias. Claro. Mejor a ti. Vale. Arregla cuentas con Bruno. Pues bueno, vamos a ver las cuentas. A ver si con esto ya consigo acabar el punto capítulo. Que se me está haciendo eterno. También parte culpa mía, ¿eh? O sea, quiero decir, porque me han quedado un montón. Pero vale. ¿Puedo saltar por aquí? Por probar, ¿no? Por probar algún atajo. Coño, yo quiero ver el trailer este grande. Y pillarlo. Porque esto no gira ni queriendo, ¿eh? Joder. Pero es que ni queriendo, gira. Yo imaginaba que fuera tosco, pero tanto. Ahora bajan de este coche. Es que me estoy volviendo loquísimo, o sea. Buenas tardes. Perdón, perdón, perdón. Que ya me voy, ¿eh? Voy a intentar coger otro coche. Aquí que hay más policía que en ningún sitio, ¿verdad? De verdad. ¿Te tomo unas decisiones más correctas en los juegos? ¿Me voy a bajar para coger otro coche? Yo estoy lleno de policías. Venga, otro policía ahí delante. ¿Qué más? A ver, el siguiente coche, si no hay policía, me lo cojo. ¿Viene por aquí, no? Joder, otro policía, tío. De verdad. Pues tú lo vas a pagar, chaval. Lo siento mucho. Lo digo porque el otro tenía dos. Vale, no sé. No, pero... ¿Por qué disparo antes de subir al coche? Imagino que... Imagino que será... Aún control de algún juego. De correr. Vale. Ya. Porque me ha pasado un montón de veces durante el juego lo de... 55.000, vale. Me ha pasado un montón de veces lo del... Querer subir al coche y disparar. No sé por qué. No sé por qué. Por favor, que se acabe este capítulo ya, tío. Se me está haciendo eterno. 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 Tu puta casa, hombre. ¿Qué es eso de cambiarte de carril? Desgraciado. Pero el juego me está gustando un montón. Y me ha gustado un montón. Pero... El... Pero... Se lo va a llevar, eh. Yo os lo digo. También con un poco de perdón, quiero decir. Pero es un juego del 2008, me parece, 2009. Bueno, así tiene cosas que no se pueden perdonar, ¿vale? Jugablemente está bien, la historia mola un montón. La historia me ha gustado un montón. Bueno, ¿dónde tengo que aparcar, se supone? Pero es verdad que han habido cosas en la historia que tampoco me han convencido mucho, ¿eh? O sea, todo... Y este otro juego... La historia es bastante buena, ¿eh? Eh, tengo que ver a Bruno. ¿Tienes la pasta? Sí. Pues pasa. Tienes suerte. Estábamos a punto de irnos. Estupendo. Hola, Bruno. Buenas tardes. ¿Tienes mi dinero? ¿O quieres ampliar el plazo? Toma. Aquí tienes. Ja, ja. Debo admitir que esto me sorprende. Oí que tuvisteis algunas... Complicaciones. Pues sí. Me han dicho que Henry ha muerto. Lo lamento mucho. Isaac, cuéntalo. Así que vuestro pequeño negocio salió bien. Tienes tu dinero, ¿no? Vale, vale. Es que ha habido mucho jaleo en la ciudad. Los chinos creen que los italianos los han atacado. Así que van a por Vinci. Eso no es bueno, no es bueno. ¿El préstamo que pedisteis tiene algo que ver con eso? Sí. Perdona, Bruno. No es asunto tuyo. Vale, gracias, Isaac. No, perdón. La vida está saldada. No sé ni cómo te llamas. Vito. Vito, ¿qué? Vito, escaleta. Ah, escaleta. Conocí a un escaleta una vez. Pero, debo decir, que tú eres mucho mejor pagando tus deudas que él. Su pobre esposa tuvo que hacerlo por él. Así que tú le prestaste el dinero a mi padre. Ja, ja. ¿Tu padre? Oh, de tal palota a las tías. Veo que no lo apruebas. Pero yo no le obligué a pedir prestado, ¿verdad? Igual que tampoco te obligué a ti. Si necesitas un préstamo, ya sabes dónde estoy. Claro. Fin. ¿O tengo que ir a casa primero? Vale. Pues bueno, gente. Último capítulo. Lo vamos a dejar para el último episodio. Así que nada, gente. Como siempre os digo, muchísimas gracias. Sed felices. Un aviso. Y hasta luego.